¡Hola! Estamos en Mérida y hoy es el bautizo de mi primo Bastian. Estamos en Mérida, Yucatán y va a ser un bautizo maya. Y entonces estamos en una chocita y aquí donde estamos justo ahorita se llama la Hacienda Santa Cruz. Bastian, te quiero mucho, eres súper tierno. Te quiero mucho y eres el mejor. ¡Hola, Bastian! Bastian, te deseo muchísima felicidad y que todas tus metas se cumplan. ¡Te quiero! Bastian, mientras grabamos este mensaje, estás caminando en el jardín con tus primeros pasos, bueno, unos cuantos meses caminando. Espero que sea mucho más, que conozcas el mundo, que conozcas cosas maravillosas, que explores, que escribas tus memorias, que crees que estás siendo un adulto feliz, de provecho y en lo que podamos ayudarte. Vamos a estar ahí, para ver qué se suceda. Lo más importante ahorita, tu sonrisa. Y siempre va a ser eso, lo más importante. Tú feliz. Un abrazo. Espero que este día sea muy bonito y que sea un buen recuerdo para él y su familia, sus padres, su padrino. Que sea un niño exitoso y que todo salga bien en la vida. Que sigamos juntos por varios años más. Que ojalá que Bastian sea un niño de provecho y que sea un niño que estudie mucho y que sea, que haga bien las cosas. Que sea feliz. Gracias. Hola Bastian. Solo quiero decirte que te quiero mucho y que espero que siempre seas muy, muy, muy feliz. Que logres todo lo que quieres en tu vida y que recuerdes que todos te queremos mucho y estamos para apoyarte, para abrazarte y para quererte mucho. Te amo mi amor. ¡Hola Bastian! Espero que cuando estés viendo esto, te hayas reído mucho, 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 así a carcajadas hasta que te hagas pipí. Espero que no enfrente de nadie. Espero que hayas viajado mucho y hayas conocido lugares increíbles y gente increíble. Espero que hayas escuchado mucha música increíble. Y espero haber estado en por lo menos algunos de esos momentos y habernos reído juntos y haber escuchado música juntos y haber viajado juntos. Y que te la estés pasando, cabrón, la verdad. Eso es todo. Que te la estés pasando feliz. Ya. Mi amor, sé que hoy y ahora no vas a entender las palabras que te digo. No, pero sé que con el tiempo, cuando yo ya no esté, sabrás que fuiste muy importante en mi vida. Que ustedes, mis nietos, han venido a llenar de alegría, de paz y de mucha ilusión cada momento que vivimos. Te quiero y te mando muchos besos. Bastian Hermoso, es un honor poder estar aquí hoy. Me encanta poder formar parte de estos momentos tan especiales en tu vida. Quiero que sepas que te quiero muchísimo y quiero que sepas que siempre voy a estar para ti. Que quiero que sientas en mí que hay una persona que te va a apoyar en todo lo que hagas. Es que siempre que te sientas feliz, que te sientas triste, que estés emocionado, lo que sea, y quieras compartirlo con alguien, quiero que sepas que voy a estar ahí para ti. Que voy a reír contigo, llorar contigo, aprender nuevas cosas. De verdad estoy muy, muy emocionada de que vamos a poder vivir muchas aventuras juntos. Y quiero que sepas que estoy contigo, que te quiero muchísimo, que me siento afortunada de formar parte de tu vida. Y pues vamos a ver qué aventuras nos espera la vida. Un beso grande, te quiero. Bastian Ahijado, es un honor que me hayan escogido como tu padrino. Me dijeron que pensaron unas palabras que iban relacionado con lo que yo quería transmitirte. Estuve pensando mucho ese tema y decidí que lo que yo quería era transmitirte el ser explorador, el ser un buen viajero, el conocer muchas cosas. Creo que es una de las cosas más importantes en la vida, porque eso hace que tengas más amigos, más cultura, y es uno de los aspectos más importantes de la vida. O sea, que quiero que seas explorador, que conozcas lugares nuevos, que tengas experiencias nuevas todo el tiempo, porque eso va a llenar tu alma y vas a hacer que seas muy feliz. Espero realmente que pueda yo promover eso en ti, y en algunas ocasiones vayamos juntos. Te quiero mucho. Querido Bastian, quiero decirte que te deseo que seas muy, muy feliz en tu vida, que encuentres tu camino, que sigas tus deseos y que crezcas y te desarrolles y encuentres toda la felicidad del mundo. Y espero poderte acompañar por muchos, muchos años. Te amo, mi querido, precioso. Hola Bastian, querido Bastian, soy tu abue, tu abuelo Memo. ¿Cómo estás? Me imagino que feliz en tu bautizo. Espero que este mensaje te llegue, que lo puedas ver y lo disfrutes. Te deseo lo mejor, cuando te haces este mensaje seguramente ya vas a ser un adulto o un adultito y ya vas a estar emprendiendo todo lo que tú desees en la vida. Que tengas mucha suerte, que te acompañes siempre la sagacidad y que tomes buenas decisiones. La vida es tomar buenas decisiones cada vez que se nos presentan retos. Pero yo estoy seguro que tú lo vas a hacer porque con lo poquito que han dado contigo ahora, ya me di cuenta que tienes carácter, eres inteligente y eres una persona que además tiene muy buenos sentimientos. Te deseo lo mejor. Hola Bastian, pues estamos aquí en este tu día, tu doble ceremonia, tus dos bautizos, el bautizo católico y el bautizo maya. Y pues nada más quiero dejarte unas palabras, nada más para alentarte, siempre dedicarte a lo que quieras y que busques siempre la felicidad y lo logres, por supuesto. ¿Qué tal estuvo en el bautizo? Padrísimo, hermosa la hacienda, el lugar está precioso, la comida estuvo riquísima, la compañía mejor. ¿Nos divertimos mucho ahora, vale? ¡Sí! Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal!